¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. Cada domingo cuando estamos emitiendo el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este espacio de lunes a viernes en 910 en el AM, la voz del Río Grande de Todelar. De lunes a viernes, 3 horas de pura candela, 12 días de la tarde, todas las transmisiones de fútbol profesional. Y los domingos estamos acá en vivo y en directo. Bueno, muy bien. Los temas, desde luego hoy, el triunfo en la Copa Libertadores de América del River Plate sobre el Boca. El soñado partido, la soñada final, la final del mundo se dio hoy con el triunfo del River Plate. Tres goles por uno sobre Boca. Ese fue el resultado. Y la gran y excepcional presentación de Juan Guillermo Quintero de aquí, de Medellín, de la Comuna 13. Juan Fernando Quintero. Ganó River. Vamos a hablar de este triunfo que realmente, pues, le dio la vuelta al mundo. Todo el mundo estaba pendiente. Hablaremos del triunfo del Junior de Barranquilla. Cuatro Junior, uno Deportivo Independiente de Medellín, en una noche mágara, negara, fatal para Deportivo Independiente de ahí. Ya vamos a hablar de ese partido y de las posibilidades que tiene Medellín para el próximo domingo. Y también, enseguida, vamos a hablar y hacer una aclaración sobre el tema que tratamos el domingo anterior, que dijimos acá, sobre un refrán, de un refrán que incomodó a mucha gente. Y, desde luego, vamos a presentar las excusas respectivas, el perdón respectivo, porque sé que hay mucha gente molesta por lo que dijimos acá, en este espacio de Rafa Gol, que emitimos en Teleantioquia y donde Teleantioquia realmente no tiene absolutamente nada que ver. Somos nosotros directamente los responsables, pero eso lo vamos a hacer en algún momento. Por ahora, les quiero decir que entre las personas que nos llamen esta noche, les vamos a entregar regalos, les vamos a entregar premios. Llámenos a nuestras líneas telefónicas, las líneas telefónicas, para que participen hoy de estos premios. Los Boxer, tenemos este kit de Boxer Sex Underwear. Es un kit que viene con Boxer para la familia, para la mamá, para los hijos. Es un kit muy bueno. Marquen, 232-4604 y desde cualquier rincón del país, 018-051-555. Vamos a estar entregando estas espectaculares camisetas aquí de Junez Sport, lo último en ropa deportiva. Junez, Junez, Junez Sport. Estaremos entregando estas espectaculares camisetas entre las personas que nos llamen. Pero también, hoy vamos a estar entregando estas especiales billeteras, billeteras de hombre, billeteras de mujer, que entrega ciervo marroquinería. Porque en Navidad, le cuento una cosa para Navidad, ¿sabe qué hay para Navidad? Para Navidad, el mejor regalo es ese. Entregar un regalo es un buen regalo, un buen detalle de ciervo marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Bueno, hoy vamos a estar entregando, el próximo domingo, ojo, el próximo domingo vamos a sortear la camiseta de Atlético Nacional. Entre los que escriban, nos llamen, nos llamen, escríbanla. El superdebate.com, camisetas originales. Esta camiseta que está complicadita conseguirla, que es la de el Deportivo Independiente. ¿Cómo? Esa es la de los 105 años, y espera, aquí tengo, ¿cuál es? Esta es la del Chapecoense, hombre. Esta camiseta del Chapecoense, que la vamos a estar entregando. Entre los que escriben, pero tienen que escribir, el superdebate.com. No llamen, solamente tienen que escribir y participan de todos los premios que vamos a estar sorteando el próximo domingo las camisetas. Pero todos estos premios que tenemos aquí al frente, los vamos a sortear hoy mismo al final del programa. Y tengo una pregunta, y es la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande. Y esa pregunta la hacemos directamente con el hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. Aquí está Don Elkin Labojo. Buenas noches. Hola, Don Rafa Gol, buenas noches. El saludo muy cordial para todos los televidentes de Antioquia, Colombia y el mundo. Por una Navidad, por un mes de diciembre, sin pólvora en Medellín, Antioquia y mi país, Colombia. La pregunta, pensando en grande, con Rafa Gol, muy sencillo. Campeón de Copa Libertadores en el fútbol femenino. ¿Serio? Fácil. Campeón de Copa Libertadores en el fútbol femenino. Es un equipo de Colombia, señoras y señores. Y es la pregunta de pensando en grande el día de hoy. Del Deportivo Independiente Medellín. Hombre, se jugó muy bien el primer tiempo, pero el partido dura 90 minutos. Los partidos duran 90 minutos, 90 y punta. Y Medellín le faltó definición en la final del fútbol colombiano, jugando muy bien el primer tiempo. Y en el segundo, salió dormido el equipo rojo de Antioquia. Y además esos dos goles con dos moños grandes, de dos jugadores que les ha ido muy bien durante el campeonato. Sabe, el señor Murillo defensa y Larry Angulo volante. Pero la verdad, le entregaron dos goles de una vez a la gente de Junior de Barranquilla. Y se le complicó la situación al Deportivo Independiente Medellín. Y el técnico no ayudó, hay que decirlo, para el segundo tiempo. El técnico no ayudó en cuanto al revulsivo que debería tener Independiente Medellín. Al anotar Germán Ezequiel Cano, ese gol 19 del campeonato del fútbol colombiano, goleador del fútbol de mi país. Había una luz brillante de Independiente Medellín. A través de ese gol, el partido iba a dos goles por uno. Y al final, pues pierde el equipo rojo de Antioquia estrepitosamente. Nadie lo esperaba. Pero como aquí en Antioquia tenemos la mejor afición del mundo, aquí se va a llenar el estadio. Aquí la boletería se vendió desde hace ocho días. Y quien quita con el apoyo de esa energía positiva del hincha del medallo, pues esperemos que pasa ante el equipo junior de Barranquilla. Y de River Play, a mí me ha gustado Boca toda la vida, y lo digo de frente. Pero ha ganado el mejor equipo de la Libertadores, un equipo que marca diferencia. Y sobre todo con un jugador que le dio el título a River en el segundo tiempo. Porque entró Quintero, anota el segundo gol que prácticamente culmina las acciones para el equipo Boca Junior. Felicitaciones a la gente de River. Aquí en Antioquia hay hinchas de Medellín y Nacional que les gusta a River. Así como nos gusta a Boca algunos. Señoras y señores, este es el super debate. Don Rafa Golina. Bueno, muy bien, don Elkin Labo. Me encanta su entusiasmo y positivismo para el próximo domingo. Sí, aquí mucha gente. Estamos hoy, porque hoy a propósito se casó el hijo de Gustavo Osorio. Un aplauso para Daniel Osorio y para Caterine. Y estamos en el hotel, y cuando hizo gol Boca, ni una mosca. Cuando hizo el gol River, eso parece que lo hubiera hecho Nacional Medellín y Natanasio. Increíble la cantidad de fanáticos. De River en la ciudad de Medellín. Bueno, esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Rafa Gol. Rafa Gol. Ya vuelve el super debate. Portel y Antioquia, TV en grande. Pasos para solicitar tu pasaporte ¿Cómo solicitar tu pasaporte de forma ágil y sin pagar tramitadores? Primero, ingresa a www.antioquia.com.co y haz clic en el botón pasaportes Segundo, digita tus datos personales y escoge el horario disponible Tercero, ten en cuenta que la plataforma para pedir la cita se habilita en los siguientes horarios Los sábados desde las 7 am para citas disponibles lunes, martes y miércoles Miércoles a las 6 am para citas disponibles jueves, viernes y sábado Cuarto, asiste a tu cita en la fecha y hora programada Presenta tu documento de identidad original y el dinero para cancelar los derechos de tu pasaporte Por un valor de 246 mil pesos No pagues por pedir una cita que puedes diligenciar tú mismo de forma fácil y segura La cita también puedes solicitarla a través de la app móvil de la Gobernación de Antioquia Desde cualquier lugar del mundo Cuando salgas de Colombia, llévate Antioquia en el alma Antioquia piensa en grande Nos ves en Tele Antioquia Y nos escuchas en los 910 AM de La Voz del Río Grande En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad Gracias Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida El ambiente y superar este momento La esperanza sigue viva Hidroituango es Colombia Co-Transmede Servicio de taxis las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 Co-Transmede Consumes carne? ¿Ya has fijado en el sitio donde la compras? Es un sitio autorizado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia El consumo de alimentos sanos contribuye a la buena salud de nuestra familia Antioquia piensa en grande Yo vivo desde hace unos 30 años en la vereda Tobiejo Y he recorrido muchos de sus caminos Y he visto como ha llegado el progreso transformando nuestras vías En Bello contamos con vías pavimentadas y el nuevo puente Tobiejo Que nos ha facilitado la movilidad mejorando nuestra calidad de vida Con una inversión de 3 mil millones de pesos Mejoramos la calidad de vida de 7 mil vellanitas de la vereda Tobiejo Con la transformación de las vías y accesos en el sector rural de la ciudad de progreso Por eso hago parte de sus hechos de progreso Bello, ciudad de progreso Medellín, Lima, la nueva ruta de Viva Air Vuelos directos desde 187 dólares, ida y regreso Compra ya en VivaAir.com Aplican términos y condiciones Conócelos en VivaAir.com Vigilado Super Transporte Nos ves en Tele Antioquia Del 14 al 16 de enero Llega a Medellín La quinta versión de Draft Colombia La más grande veeduría de jugadores del continente Entre 14 y 20 años Técnicos profesionales te calificarán Inscripciones en www.draftcolombia.com Los resultados hablan por nosotros Diseño web, social media, posicionamiento, branding, diseño publicitario Contáctanos 302-454-8734 Digitalmanager.co El nuevo roido joya hidrofílico que no desprende fibra Carga y descarga muy bien Rinde más, ahorra pintura y dejo lo mejor es acabado Mire todo lo que piqué con mi roido boya Industria Esconya La aplicación perfecta Nos ves en Tele Antioquia Y nos escuchas en los 910 AM De La Voz del Río Grande Rafa, 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 Rafa Sigue viendo el Super Debate Por Tele Antioquia TV en Grande Rafa, 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 Rafa Bueno, retornamos al Super Debate El programa diferente a todos en radio y televisión Pues bien, vamos a iniciar presentándoles excusas Pidiéndole perdón a la gente de Barranquilla Hace ocho días, acá en el programa Estamos refiriéndonos única y exclusivamente Única y exclusivamente Al cambio de fechas Que la Di Mayor De un momento a otro Determinó trasladar Las fechas estipuladas eran Dos y ocho de diciembre Ahí se jugó a la final Se firmó un acuerdo entre el gerente de Junior Y el gerente del Deportivo Independiente Medir Pero faltando un día Para jugar el primer partido en Barranquilla O sea, el día dos La Di Mayor dijo No, se cambiaron las fechas Va el ocho y va el dieciséis Porque Junior clasificó Y vamos a ayudarle Bueno El caso es que eso Causó un malestar inmenso Entre los hinchas del Medellín Y sus directivos Aquí se hizo un análisis Y quien habla Como lo vamos a ver en el video Digo que esto le conviene A Medellín El cambio de fechas Porque estaba todo el mundo Realmente que se salía de la ropa Estaban foribundos Los hinchas del Medellín Le decían No Al contrario Si vemos Si vemos las cosas positivamente Al Medellín le conviene Que le hayan cambiado las fechas ¿Por qué? Aquí está Mire el video Y todo el problema Es por un refrán Que yo utilicé Y que de pronto Sí Se hirió muchas susceptibilidades Y no deberíamos haberlo hecho Pero queremos recordar Qué fue lo que pasó Y desde luego Sí Entrar en En las respectivas Eh Excusas Bueno Muy bien Charrúa Vamos a ir a esta A una pausa comercial Ya regresamos con ustedes De todas maneras No hay mal Que por bien no venga Siempre he pensado que A Medellín le favorece El cambio de fecha Y se van a dar cuenta Pues Se van a dar cuenta Cuando Junior Vaya Así Y regrese Si pierde Va a llegar con la moral En el piso Y si gana Llegan con triunfalismo Porque así son Acuérdese Hay un refrán ¿De quién es? Se lo he escuchado Costeño Con hambre No trabaja Y llena Vimos Vamos a ir a regresamos Rafa Gol 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 Evidentemente No hay mal Que por bien no venga Y esto le puede favorecer A Medellín Porque toda falta Que juegue el partido De la próxima semana De todas maneras A los directivos Del Junior A los jugadores A todo el pueblo Barranquillero A toda la gente De la costa Que se ha sentido Lastimada Por este refrán Que yo dije Pero que no va Para la gente Sino que Estoy graficando Es que Si Junior viene Después de ganar La copa Suramericana Como esperamos Que así sea Porque esto nos conviene Pues va a llegar Con el estómago lleno Con la barriga llena Y entonces se va a relajar Porque uno Así somos Entonces Le presento excusas De todo corazón A la gente De Barranquilla A los directivos Del Junior A toda la gente Que se ha sentido Herida Por el refrán Que se dijo acá O lo dije yo En el programa Les presentamos excusas Le pedimos perdón Y yo quiero referirme Al refrán ¿Por qué dijo Lo del refrán? Porque en 1989 Transmitiendo Un partido De Junior Aplético Nacional Para la ciudad De Medellín En el estadio Metropolitano En esa época Uno tenía que mandar Una carta telecom Solicitarle Una línea de transmisión Una de retorno No era como Las transmisiones Hoy en día Y la carta llegó Solicitando el servicio A la una Yo llegué al estadio A las doce En punto del día Conecté mis equipos El camerino Modulé Todo perfecto Y empecé A ver telecom Porque hay que estar Uno pendiente A ver telecom Telecom Barranquilla Telecom Barranquilla Telecom Medellín Me copia Medellín Telecom Barranquilla Y resulta Que pasó El tiempo Llegó la una De la tarde Y el señor De la telefónica En Barranquilla No apareció No contestaba Como hacia la una y media Uno de los señores Que maneja el audio En la ciudad de Barranquilla Muy conocido Una atera Yo le pregunté Y me dijo Rafa Tómela suave hermano Porque el tipo Fue a almorzar Y no ha llegado Le decía Muy irresponsable Porque a la una Teníamos que estar al aire Era domingo El partido Era a las tres y treinta Yo arranqué Una transmisión A la una Apenas era Resulta que Sobre las dos y media Yo ya estaba desesperado Porque no No podíamos salir al aire No se El celular No lo han inventado Así que No podíamos hacer Absolutamente nada Para comunicarnos Con Medellín Resulta que a las dos y treinta Aparece un amigo Que se llama O se llama Tomás Barrasa Que era el redactor De la voz de la patria De Barranquilla Tomásito Barrasa Cuando se me acerca Me dice Rafita ¿Qué te pasa? Te veo como alterado ¿Qué sucede? Y le conté La historia Empezó a reírse Y le dije Y aquí Natera me acaba de decir Que es que el tipo Fue a almorzar Entonces me dijo ¿Sabe qué? Mire, vea Costeño con hambre No trabaja Por eso se fue a almorzar Y yo le dije Sí, pero Costeño Paisa Bayuno Rolo Con hambre No trabaja nadie Yo desayuné en el hotel Esta mañana en Barranquilla A las ocho Mire la hora No he almorzado Y ya me toca seguir derecho Hasta que acabe el partido Y le dije Pero mire Era la una Son las dos y media O sea que el tipo Está haciendo una siesta Hora y media Volvió a reírse Y me dijo Puedo ser Te digo Costeño con hambre No trabaja Y lleno menos Eso es todo Ese fue el refrán Es de un locutor Barranquillero Por eso doy El testimonio De quien fue Y lamentablemente Esto fue lo que se presentó Para malentendidos Hubo gente que me escribió Que era que yo odiaba Al pueblo de Barranquillero Que yo odiaba A los costeños No Al contrario Yo tengo una muy buena relación Con los costeños Si ustedes miran el sed acá En este sed Aquí tenemos Aquí a mi sinesta El gitano Aguilar Costeño gitano Costeño Tres de esos costeños Bueno Aquí tengo a mi diestra Al señor Luciano González Equea Es costeño Con alma caribe Con alma caribe Bien Y fuera de eso No, no está en el sed Nunca sale en el sed Pero es un ejecutivo De ventas De publicidad Rapagol Es este señor Carlos Alberto Rodríguez El Michi Costa De Barranquilla Hicha del Junior Tu papá ¿No? Bueno Ahí está Ahí está Entonces Como por qué Yo le voy a tener bronca A la gente de la costa Si estoy rodeado En un grupo Donde tengo Tres personas de la costa Y después otro dijo Porque yo Lo primero que hice esta semana Cuando se presentó El inconveniente Fue presentar excusas Pero en el programa de radio Y también a través del Facebook Live Mucha gente se burló Como siempre Dicen cantidad de cosas Sin sentido Y me dijeron Porque yo dije que yo tenía Además que tenía un grupo Tenía familia en Barranquilla Y me dijeron Oigan a este Lo que se inventó ahora Para poder justificar El agravio Para el agravio Lo del refrán Pues para la gente Que no sabe Mi nombre es Rafael Linares Y el apellido De mis hijos Es Linares Arona Resulta Que el abuelo De mis hijos Es costeño De Barranquilla Que yo conozca Los Arona Con doble N Son de Barranquilla Yo no he conocido Otro Arona En otro lugar de Colombia Y el Arona Es O sea que Todos los primos Los primos Los tíos El abuelo De mis hijos Son de la costa Yo no estoy inventando nada Jean Paul Linares Arona Es mi hijo Mi otra hija Que ha estado aquí Presentando en televisión Es Joana Linares Arona Todo de Barranquilla Karen Linares Arona Entonces Quiero hacer esta claridad Porque es que la gente Que es que yo odio A la gente no Esto fue un refrán Que yo utilicé Sobre el problema De cambio de fechas Que le favoreció al Medellín No más Y lo otro Es que quiero agradecerle A los periodistas Que se tomaron El trabajo De investigar Cual era el celular De Rafael Linares Llamarlo Y preguntarle Porque muchos Pseudo periodistas Que dicen ser periodistas Que no lo son Empezaron a disparar Sin preguntar Quien vive Y a escribir Cualquier cantidad Y a veces Pero un periodista Como Julio Sánchez Cristo Por eso ya me doy cuenta Por qué Julio Sánchez Es el número uno En Colombia Porque Primero En la cátedra Del periodismo Lo primero que le enseñan Al periodista Es que hay que confrontar Las dos partes Lo que hizo el señor Julio Sánchez Lo que hizo el señor De RCN Barranquilla Noticias de Barranquilla Que fue el primero Que me llamó Y con mucho respeto Venga Que fue lo que usted dijo Por qué lo dijo Eso es lo que hace Como lo hizo mi canal Teleanteo Que me llamó Y me dijo Venga Presente aquí Hable aquí Y presente las excusas Como lo hizo Mi periódico El colombiano Acá en la ciudad De Medellín Wilson Díaz Bueno Estoy conociendo Por mucha gente Pero que hicieron Me llamaron En la W No conocen Mi número Y me llamaron Y me preguntaron Usted por qué lo dijo Cómo fue Y listo Pero eso hace Un buen periodista Y lo otro Es que un buen periodista Sabe escuchar Pero todos estos periodistas Oyen Pero no escuchan Hay que saber escuchar Porque aquí por eso Acabo de presentar el video Que yo me refiero Única y exclusivamente Es Al partido O al cambio de fechas Y cómo Este cambio de fecha Sí podría beneficiar A Medellín Porque cuando un equipo De pronto va y pierde A veces es complicado El problema De la resiliencia Porque nosotros No es que seamos muy buenos Para Sobreponernos A la derrota Y el dolor Lo que va a tener que hacer El domingo Frente a Junior La resiliencia Que voltear ese marcador De 4-1 Junior De pronto va y pierde Allá en Brasil ¿Quién asegura Que Junior Va a ganar? Yo Quiero Y nosotros aquí Hacemos fuerza Para que gane El Junior Sea campeón Porque no le conviene A todos De todas maneras Aclarado el incidente Muchas gracias Por escucharnos Los que lo pueden recibir De buena manera La gente de Barranquilla A ustedes Que fueron los que más Se resintieron Nuevamente Les presento Mis más sentidas Escusas Y también les pido Perdón Dios les bendiga a todos Y ahora si vamos Al debate Vamos a la polémica Porque el Junior El Junior asustó Y feo anoche al Medellín El debate Lo presentamos a nombre Del Hotel Dancarton Cuando usted venga A Medellín Venga al Hotel Dancarton Amabilidad De excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dancarton Es un hotel Cinco estrellas Y vitrina de lujo Diez años de garantía Las mejores vitrinas Para su negocio Son estas Llámenos Y pida Su mejor vitrina El mejor regalo De navidad Es que usted Le cambie la cara Al negocio Con una vitrina de lujo En el centro comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448 23 88 Me encantan esas Vitrinas Bueno Y seguimos acá En el super debate A nombre De Cotransmedia Uy Luciano Usted de donde es que pide El taxi Que lo veo a usted Que lo llevan de una Que servicio Y no se demoran Nada Para llegar al punto Donde uno lo requiere A Cotransmedia Cotransmedia Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 Un gran sede Bueno estamos con Corvín La nueva era del vidrio Líderes en innovación y diseño Lo último En cielos rasos En PVC Con tecnología de punta Llámenos 448-0620 Medellín Y estamos con Global Sport Líder en mercadeo deportivo La mejor publicidad En los estadios De Colombia Para la final Entre Medellín Junior Ahí aparece En las mejores vallas Digitales Global Sport 444-65 29 Activación de marca Patrocinio Mega eventos Global Sport Y ahora si vamos a la polémica Nos vamos al debate Y a esta hora Le damos la bienvenida Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares son tres moscas Aquí está Don Luciano González Sequea Para hablar Del partido Donde Junior Derrotó a Medellín Cuatro goles Por uno Señor Caribe Buenas noches Buenas noches Señor Rafa Gol Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar En las últimas horas He escuchado Como diría el charrua Una venta de humo En la crónica Deportiva De la ciudad de Medellín Pura venta de humo Que no Que tranquilos Que el 4-1 Se va a revertir Que no se preocupen Que es que Junior Va a ganar La Copa Suramericana Y va a renunciar A la Liga Colombiana Hombre No le vendan A la gente Humo Porque el mensaje Que yo ayer Capté del Junior Un equipo Que aparentemente Está súper Trajinado Súper lleno De 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 incapacidades Atléticas Porque ha corrido Más de la cuenta El mensaje El mensaje Que le capté Ayer Es que quiere Buscar Todo Y si tiene Todo entre las manos Sobre todo La parte Colombiana Con una amplia Ventaja Va a renunciar A ella No le vendan Al hincha Del Medellín Tonterías Que no Que es que Junior Va a ganar Y viene entonces Relajado Mamola Junior Ayer Lo que yo sentí Es que quiere Ganar Todo Quiere Ganar Todo Y quien quiere perder Y por eso Por eso Entonces no le vendan A la gente eso Si yo tengo Una ventaja De 4 a 1 En una final Voy a ir a entregarla Al partido siguiente Pero ya hay Voy a ir a entregarla Es que a eso voy A Junior Le pasó una vez En la ciudad De Medellín Ya hay jurisprudencia No Eso no es jurisprudencia Ya le ganó Eso es solamente Una prevención Y usted que habla De refanes Le digo otro Al perro No lo operan Dos veces Ya Junior Le pasó Con Atlético Nacional Y Junior Ha perdido En la plaza De Medellín Un montón De campeonatos Al perro No lo operan Dos veces Hablen De posibilidades De milagros De cosas De cosas Que se pueden dar Pero no den por sentado Que con esa ventaja Que tiene Junior Va a venir aquí Ay Medellín Me da goleme Métame Métame 5-0 Y goleme No, 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 no Y él captó Un equipo Junior Muy estructurado Con mucha gana Y el propio técnico Julito Comezaña Que no es santo De mi devoción Pero le está sonando La flauta Lo dijo claramente Queremos ganarlo todo Y un equipo serio Y con ventajas En el resultado Quiere ganarlo todo Bueno, señor González Hay un refrán Que dice Espero no me dan A demandar por esto Dice No está muerto Quien pelea Medellín tiene que pelear Y en los milagros Existen Nadie lo duda Y Medellín tiene que hacer Pero no era fácil No, ¿quién dijo Que era fácil? Toda la crónica Deportiva Paz No es fácil No, no, no Si pasó algo Y muy grave En Barranquilla Para los intereses De Medellín No, no, es complicado Pero no es imposible Don Gustavo Osorio Salazar A ver, ¿cómo vio Anoche Anoche en la transmisión Cuando empezó Cuando Junior Enmarcó el primer gol Recuerdo su comentario Si Zambrano No hace este Reusivo ya Va a haber Una hecatombe Esta noche Y apenas Iba 1-0 Y la hecatombe Se dio 4-1 Rafael Le doy Gracias a Dios Por todo Y primero Lo va a demandar ¿Sabe quién? Pam Belé ¿Por qué? Usted acaba de decir Que no está muerto Quien pelea Y Pam Belé Fue un boxeador Bueno, bueno No, no, no Usted lo va a demandar Sí, se lo va a mandar La asociación De cómicos Del país Oiga Segundo Oiga, segundo Oiga, oiga Segundo Si escucharon Si escucharon No, pero espere Si escucharon La vehemicia Con que habló González Eso no se presenta Sino una vez en la vida Ya sabemos Que vas a hacer fuerza Para que Medellín No haga un gol Ya sabemos No me interesa Porque no es mi final Es más rata de gol Si me exime de ir No voy No me interesa Porque no es mi final Pero lo que pasa La única salida Que hay aquí Para irse del programa Es que le saquemos La amarilla Y luego la roja Así que usted verá Si quiere que le saquemos La roja No, yo no voy A ver, dale Señor Osorio Oiga, oiga Tercero Tercero Ese Oiga Ese que hizo el gol hoy Con River Es el mismo Que los argentinos Algunos periodistas Decían que era Un marrano Un regordete Un marrano Un barrilete Excelente suplente Un barrilete ahí Excelente suplente Ese mismo Ese mismo Sí Excelente suplente Y ese mismo Para eso son los buenos suplentes Para que resuelvan Los crucigamas Oiga, oiga Es el mismo Es el mismo Que algunos decían En Argentina Periodistas E hinchas Y yo acepto Que el hincha Tenga Alguna prevención Contra una persona Un jugador Pero que los periodistas Como si no investigaran Son los mismos Que dijeron Que era un rockero Son los mismos Es el mismo Reggaetonero Es el mismo jugador Reggaetonero Y es reggaetonero Y es que reggaetonero Le encanta Le encanta cantar reggaeton Y canta con caro Pero no me equivoqué Cuando le puse el galáctico No me equivoqué Cuando le puse el galáctico Excelente suplente Tiene que ser muy cara dura Después de hacerse un gol De estos De campeonato mundial Y ser el mejor jugador En este momento De una final Del mundo ¿Del mundo de dónde? Del mundo Se dijeron los señores Que organizan Que era la final del mundo Y yo les creo Porque vea Transmitieron los españoles Fue en el Santiago Bernabéu Los hinchas que llegaron allá Que llenaron el estadio No eran de Buenos Aires Argentina Hinchas de River y de Boca Paralizaron Madrid Sí señor No Paralizaron Madrid Y todo el mundo Por las 70 Mirá que la gente salió Y la gente gritaba Cuando hizo el gol River ¿Por qué? Gritaban por dos cosas Por el gol De Juan Fernando Quintero Que fue una joya Y segundo Porque en River Tapa a Armani también Pero el señor Para minimizar En vez de Exaltar a Armani Que fue su arquero Y que ganó no sé cuantos títulos No Tiene que minimizar A Juan Fernando Quintero Porque yo lo puse el Galáctico Simplemente porque Lo puse el Galáctico No tiene nada Que ver Armani En ese paseo Y hoy demostró Que no es Galáctico Que es un gran suplente Que no es Galáctico Que es un super Galáctico Demostró hoy Así que Para eso lo tiene Gallardo En la banca Porque es excelente Para arreglar Situaciones No Ojalá yo tuviera De esos suplentes Que entraran Y me arreglaran El partido Usted se va a montar En el bus de la victoria Alvíder O va a hablar Del dolor Que lo embarga Por la derrota De Johnny Me llenaría De suplentes Pero no Pero ni siquiera Hablé Hablé del partido De anoche Señor Osorio A ver Ni siquiera Reconocer lo que hizo Quintero Lo raro es que Él me llamó a mí Él estaba Con el teléfono El charrúa Viendo el partido Por internet Y me llamó Para que viera El gol en repetición Que estábamos juntos Toda la tarde Nosotros Pero bueno Pero fue claro Gallardo Son los jugadores Que necesitan Pero bueno Estoy en mi intervención Y esto se acabó hermano Sí señor Bueno Dale Dale Sí porque os hemos pasado Haciendo aclaraciones Bueno Entonces Del Medellín Tengo que decir Mire Yo hice un comentario Y titulé Que suele Hecatombe Y lo anticipé También en el programa De radio Y me puse a mirar Que Hecatombe Es desgracia Destrucción Tsunami Huracán Y eso fue lo que nos pasó Pero lo que es inconcebible Es que nos pase En un segundo tiempo Si en el primer tiempo Tenemos el resultado Y vamos Al vestuario Y tenemos tiempo Tenemos tiempo De hablar las cosas Es que más No se nos venía Ni la noche Porque estábamos Empatando el partido En el primer tiempo Entonces Había que solamente Era Hombre El técnico Sí En Ibagué En Ibagué Nosotros Terminamos con Con un equipo Con Segura Con Segura Y con Segura Se arreglan las cosas ¿Por qué no comenzamos Con Segura El partido? ¿Por qué no comenzamos? No, con Segura no ¿Por qué no comenzamos Con el equipo Que terminó En Ibagué? Porque les digo una cosa Y no es bronca Contra los pelados Pero ni Melo Macías Está para jugar En el Medellín Ser titular Ni el señor Castrillón Esa jugada Que tiene Castrillón Mano a mano Con Viera Si la tiene Cano Hermano Le huele a la cabeza Viera Pero era un peladito Por eso hay que salvarlo Y decir que no Pero hermano Técnico No puedes enterrarte Con estos pelados En finales Las finales Son para Jugadores De experiencia Hombre Para jugadores Que tengan mucho recorrido Y entonces Medellín entregó el partido Y el técnico No puede pasar de agache Porque sigo pensando Que el señor Zambrano No es técnico Para Independiente Medellín Porque los mejores técnicos Y esto se lo aprendió a Bolillo Son aquellos que cambian La historia de los partidos Bueno Vamos en el debate Don Augusto Velosa Don Rafa Usted que es táctico Le pregunto al cirujano Zambrano Lee bien los partidos Bueno Ayer se equivocó Pero permítame decir Lo de Juan Fernando Lo de Juan Fernando Quintero Impresionante Y le dedica El título a la libertad A sus parceros De la Comuna 13 Muy bien por Juan Fer Que fue elegido El mejor jugador Del partido Por la crónica deportiva Más no por los organizadores Ni por los patrocinadores Que eligieron otro jugador Pero déjeme decir En 30 segundos Un tema Rafa De Jorge Enrique Vélez Presidente de la de Mayor Acaba de confirmar Que definitivamente Si hay Canal Premium Que va a costar 29 mil 900 pesos Y tiene derecho La opcional en Colombia A 60 partidos al mes 60 partidos al mes No hay más partidos De televisión abierta En Colombia Todo lo va a hacer Canal Premium El VAR 15 mil millones de pesos Va a costar La de Mayor Coloca el 70% Del valor Win coloca el 30% Todos los partidos Derechos internacionales Vendidos al exterior Somos el quinto país Exportador de jugadores En el mundo ¿Cómo será ahora Cuando nos vean En Europa? ¿Cómo será cuando nos vean En Europa en directo? ¿Verdad? En Arabia En Estados Unidos México Etcétera, etcétera Se van a multiplicar Las ventas Y lo otro es Mi estimado Rafa Que el presidente dice No es justo Que equipos como Millonarios Como el Deportivo Cali Como Nacional Queden por fuera Ya en noviembre Y diciembre sin jugar No La mayoría de los equipos Tienen que jugar hasta diciembre Y tenemos que inventar Tres cuadrangulares Para mantener la mayoría De los equipos Hasta diciembre No pues Van a analizar Van a analizar ese tema Bueno Sobre Medellín La feria La feria del error Inclusive En esa pesadilla El metropolitano El técnico dice Fuimos nuestros propios enemigos Por los errores Sobre todo El tercero y cuarto gol Es impresionante Esos dos regalos Del Medellín Y no estoy diciendo octogoles Para mí son octogoles Bueno Para mí son octogoles Pero queda A Medellín le queda hacer una gesta ¿No? Esa hazaña Esa proeza Es muy difícil Es muy difícil Pero Rafa Aquí hay un dato estadístico Es que Ya lleva cuatro partidos Donde Medellín le ha ganado Dos partidos 4-0 al Junior 5-0 en el Atalá Año 73-4-0 Año 91-4-0 Año 93-5-0 Año 2001-5-0 Medellín Por la gesta Para ganar la séptima No se preocupe Y aunque Hombre Hay un Un 1% De posibilidades Pero queda un 99% De fe Muchachos del Medellín Un 99% De fe Jugadores del Medellín Bueno Muchas gracias Señor Saludamos a Juan Diego Arroyave A usted que lo veo Con cara de positivismo ¿Usted le ve algún chance Al Medellín o no? Buenas noches Don Rafa Golinares Para usted Para los televidentes Los partidos Hay que jugar Son 90 minutos Espera que puede pasar Se han visto cosas ¿No? En el fútbol pasa Pasa de todo No hay nada escrito Pero Del dicho al hecho Hay que esperar Que puede pasar Con este Medellín El próximo domingo Ya en condición De local Del partido de ayer Es que quedan Varios interrogantes Por ejemplo Como un equipo Que hace un Muy buen primer tiempo Porque Medellín juega Un buen primer tiempo Sosteniendo situaciones De riesgo El jugador David González En su arco Donde habían situaciones Importantes de gol Para el Junior Y que la supo Sortear Medellín Tuvo también Medellín Su mantenimiento De resultados Es que El Medellín Estaba haciendo Lo que tenía que hacer En la ciudad de Barranquilla Que era mantener El arco en cero Y esperar a ver Que podría pasar En ataque ¿Cómo cambia Un equipo De un tiempo Al siguiente De la forma Como cambió Medellín Entonces comienza La pregunta ¿Qué pasó allí? ¿Por qué En los primeros minutos El Junior Fue tan agresivo Y Medellín No encontraba Su fútbol? Si terminó jugando Y manteniendo El resultado Del compromiso Entonces Ahí se pregunta Uno ¿Dónde estuvo El error? Habían jugadores Que no entraban En contexto ¿Por qué Se abajonearon En este momento? ¿Por qué El segundo tiempo Fue tan diferente Al primero? ¿Por qué El técnico Cuando tenía que aplicar Revulsivos Hace un cambio Que para nosotros Buscaba era otra cosa Diferente Hacer más ofensivo Con Leonardo Castro Y no pensó En buscar Mantener El mismo resultado A pesar de que El marcador Ya era adverso Fueron Fueron una cantidad De situaciones De situaciones Que uno se pregunta Y de cuestionamientos Que se hace uno Después de estos 90 minutos Tan nefastos Para Independiente Medellín En el 2-1 Esto lo acaba Deciendo un Gustavo El 2-1 Me parece Decían por ahí Mirando de manera Suspicaz Fue que hubo algo En el entetiempo Que bajoneó Los jugadores El gato Preguntas Preguntas Que quedan Después de esto Bueno muy bien Don Gitano Buenas noches ¿Será que pasó algo Allá en la costa Señor Gonzalo A ver señor Gitano ¿Usted qué piensa? Buenas noches Amigos televidentes A propósito de costa Mi querido Rafa Permítame Amigos Escuchas Que nos están viendo En Santa Marta En Barranquilla En Cartana En cualquier parte De la costa caribe Para muchos Que no tienen El conocimiento De la investigación Concreta Mire Después del departamento El departamento Del Chocó En Colombia El departamento De más costas El más costaño Para ser claro Es Antioquia Vayan ustedes a creer ¿Ustedes sabían eso Mi querido amigo? 500 10 kilómetros 510 kilómetros Que por este lado Del mar Le compiten Creo que únicamente Con la Guajira Si hermano estoy Ni en Barranquilla Ni en Santa Marta Es decir Los departamentos Estos tienen Entonces ¿Por qué yo no he visto Que nuestros hermanos Aquí de Turbo De estos 510 kilómetros De otros países Estén bravos Porque se haya utilizado Una expresión Que no es más Que una hipérbole Una hipérbole Que como tal Son manejadas De manera Subjetiva Que usted puede pensar Y que es lo que Le quede la gana Pero que son Inanes Eso no le hace daño A nadie A mí me han dicho Infinidad de veces Negro que no la hace A la entrada La hace a la salida Pero que no bueno Por eso Si yo conozco Si usted la hace A la salida La salida Yo lo conozco Hace 200 años Que yo tengo de vida Entonces Mi querido amigo Para que le Mermemos a este cuento Y entremos en razón Deportivo independiente Medellín No, no padeció Ninguna catástrofe Eso es catástrofe No, mis queridos amigos Hinchas del Medellín Son efectos del fútbol Razonamientos Que se dieron En el terreno del juego En el cual El deportivo independiente Medellín No pudo controlar A un junior Que se vio En el segundo tiempo Con la responsabilidad De responder Futbolísticamente A sus fanaticadas E hizo Lo que tenía que hacer Soltó La armada Como dice mi buen amigo El almirante Calomario Cardona Almirante De la armada En Colombia Me dice Mire Tome, 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 tome Fue Para el deportivo independiente Bien Difícil Contener esa andanada De fútbol Que el junior Plantó En el terreno Felicitaciones Mis hermanos Barranquillero Felicitaciones A los muchachos Del junior De Barranquilla Y esperemos Que ahora Aquí en la ciudad De Medellín Pues podemos ver De nuevo Un buen partido Para Solaas De a quien le gusta El buen fútbol Gócense El super debate Gracias Y en la mesa Saludamos Al charrúa Andrés Cuello Núñez Anoche El medellín No presionó Al junior No hizo relevo No Bueno Anoche No hubo A grande en el chique ¿Qué le pasó Anoche al medellín Hombre? Buenas noches Para todos Sinceramente Ayer Fue un partido Para el olvido Del rock Junior En el primer tiempo Sintió y mucho La presión A la hora De la salida De la pelota ¿Por qué? Porque Medellín Presionaba Presionaba No lo dejaba respirar Junior Hizo exactamente Lo mismo En el segundo tiempo A Medellín Medellín Procedió en el primer tiempo No dejaba que Junior Saliera con la pelota En el segundo tiempo La cosa fue totalmente diferente En el entretiempo Estoy seguro Que mi compatriota Julio Comezaña Les habrá dicho Alguna que otra cosa A los jugadores Porque llegaron Con otra motivación Parecía otro partido David González La gran figura De Medellín Eso demuestra De que Junior Tuvo ocasiones de gol De no haber sido Por David González Era una goleada Histórica ayer Porque el segundo tiempo De Medellín Fue para el olvido Cuando aparece El gol de Cano La esperanza Es otra Es un gol En carácter revisitante El partido Se pone 2 a 1 No sé si había Que cerrarlo Pero por lo menos Había que plantearlo De otra manera Y Leo Castro No era la solución ¿Jugó Castro? Esa es la pregunta ¿Jugó? Entonces Hay que pensar En la revancha En el partido final ¿Usted cree en Papá Noel? La verdad Se lo digo ¿Verdad que no? Bueno El hincha de Medellín Pone la mano En el corazón Y dice Por suerte Clasificamos a la Copa Libertadores Porque Ya tiene Casi Que la cinta De vicecampeón Casi Porque es muy difícil Pero en el fútbol Todo es posible Cosas del fútbol Si critiqué en su momento Al arquero Atlético Nacional Fernando Monetti Cuando regaló El partido Atlético Tucumán ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en Argentina? Regaló aquel partido Fue un error humano Pero lo regaló Debo criticar también Al arriangulo Que regaló la pelota ayer Y a Murillo Que entre el cerebro Y la pierna No entraron No entraron en común acuerdo El cerebro decía Reventala Y la pierna dijo Dejala ahí Y se la regaló A Piedraíta Oh coincidencia Piedraíta Que se debe presentar A Medellín Es increíble Son las cosas del fútbol Y permítame decirles De River Boca Rápidamente Es una vergüenza Que un partido Entre River y Boca Se juegue en Madrid Si usted me dice Que es un amistoso internacional Que hay un empresario Que lo compró Bárbaro Pero una final De Copa Libertadores De América Es una cachetada A la Conmebol Es una cachetada A la Conmebol Y en Argentina Hicieron todo mal Todo mal Copa Libertadores De América Jugada en Europa ¿Por qué no decís Que el árbitro Fue tu paisano Pero Andrés Cuña Pero Andrés Cuña Pero el arbitraje uruguayo Hace años Que no tiene alguien Que sobresalga Y Andrés Cuña Fue ahí Ahí No fue de los peores Ahora sinceramente Que golazo el de Quintero De otro partido Un golazo Sin lugar a dudas Quintero le dijo Hola Real Madrid Aquí estoy Pero también hay que decir Otra cosa ¿No? River Boca En Europa Y que Madrid se paralizó Se paralizó ¿En serio? Claro Todo el mundo se paralizó Una máquina de humo Hay que soplar Hay que soplar Para poder volver a respirar Vea televisión Todo el mundo se paralizó Vea todos los informes Eso estaba lleno Llenito Completo de argentinos Juegos intercolegiados 2018 Súperate Porque Antioquia Ocupó el primer lugar Y es el apoyo De Indeportes Antioquia Felicitaciones Deportistas Antioqueños Doctor Alina Posada ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su cargo En Indeportes? Muy bien Muchas gracias Un saludo especial A todos Nuestros televidentes Subgerente Deporte Asociado Y Altos Logros Bueno ¿Qué piensa usted Del rendimiento De estos jóvenes Semillero Del deporte En Antioquia Y el aporte De ustedes De Indeportes Para obtener este triunfo? Bueno Muy feliz Muy orgullosa Porque siempre Antioquia Ha demostrado Tener una supremacía En el área deportiva Y vemos Que la supremacía Va a continuar Porque tenemos Una cantera Tenemos un semillero Maravilloso Talentoso Del que estamos Supremamente orgullosos Y obviamente Vamos a seguir Apoyándolos Los Juegos intercolegiados Súperate 2018 Fueron en Barranquilla Doctor Oscar Mario Cardona Quien es médico Deportólogo Y estuvo acompañando Los muchachos ¿Cuántos deportistas Asistieron Y cómo fue el tema De los logros? O sea Nuestros deportistas Como asistentes Fueron alrededor De 600 Fueron llevados Por la entidad En 7 tandas Fueron atendidos Por los compañeros De Fomento Y Desarrollo Deportivo Por los compañeros De Medicina Deportiva Acompañados En su viaje En su competencia En sus momentos De angustia De lesiones Toda una cantidad De servicios Que son los mismos servicios Que le damos A los deportistas De alto rendimiento De altos logros Del departamento Nombre completo Laura Velázquez Monsalve ¿Qué deporte? Ciclismo Ciclismo Usted Parejo ¿Cómo le fue? Me fue súper bien ¿Qué ganó? Una medalla de oro ¿Medalla de oro? Sí señor Oiga ¿Y cómo es el apoyo De Indeporte? ¿Se sintió arropada? No, claro que sí Pues el apoyo Fue muy notorio ¿Nombre completo? Hernán David Amaya Gómez ¿Soltero, casado, separado Con novia? Soltero Muy bien Lo felicito ¿Qué deporte? Karate Bueno, a ver Yo me corro por aquí Mentiras Quien practica el karate Obtiene una disciplina ¿Cierto? Disciplina muy, muy grande ¿Nombre completo? Juliana Canón Patiño ¿Y el deporte? Karate también Ah, karate también Oiga, Juliana Hagamos este ejercicio Viene el gobernador De Antioquia El doctor Luis Pérez Gutiérrez ¿Usted qué le dice? No, pues agradecerle Por todo este apoyo En todos los sentidos Nos sentimos muy respaldados Por todo Qué bien Joven, ¿Cómo me le va? Hola, muy bien ¿Usted qué bien? Sí, muy bien ¿Qué le está pidiendo Al niño Jesús? Ah, no, nada ¿Ya ganó? Sí, ya ¿Ya lo tiene? Sí ¿Cuál es su nombre? Andrés Estrada Andrés ¿Y qué deporte practica? Natación Natación ¿Y cómo le fue? Muy bien Opté cinco medallas de oro Ah, no Usted es un volador, hermano ¿Y en qué estilos? En libre Libre ¿Y qué le dice la familia? Que la quiero mucho Y gracias por apoyarme siempre Señorita Bonita ¿Cuál es su nombre? Sara Valeria Valencia Sara, ¿qué deporte? Voleibol ¿Voleibol? ¿Comió mucho pescado en Barranquilla? Eh, no ¿No? No ¿Poquito? Sí ¿Pero le fue bien? Sí, muy bien ¿Cómo fue el tema del voleibol? Ah, súper bien ¿Sí? ¿Ganadores? Sí, quedamos de primeros Joven ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José David Rodríguez José, oiga, tiene nombre de deportista de alto logro José David Rodríguez ¿Y qué deporte practica? Natación también Natación ¿Y por qué natación? No, desde chiquito me metieron, me fue bien y seguí ¿Usted lo tiraron cuando tenía un año y aprendió a nadar? Más, desde menos Ah, desde menos Qué bien Que Dios me lo bendiga Muchas gracias ¿Cómo me le va? Muy bien ¿Cuál es su nombre? Camila Osa ¿Camila, en qué año está? Voy para octavo Va para octavo ¿Y qué quiere estudiar después cuando salga del colegio? No sé, ingeniería industrial Ingeniería, qué bien ¿Y qué deporte practica? Voleibol ¿Voleibol? ¿Y cómo le fue? Muy bien ¿Sí? Joven, ¿cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, me llamo Juan José Santa María Juan José Santa María Vea, tiene apellido Santa María ¿Y qué deporte practica? Ciclismo Ciclismo ¿Qué ciclista le gusta? Tiene como ícono Por ejemplo, en tema de referencia, colombianos Fernando Gaviria Y a nivel europeo Michael Kiatosi Qué bien ¿Y cómo le fue en Barranquilla? En Barranquilla muy bien Corrimos Fui seleccionado para correr la ruta Y las pruebas de velocidad en la pista Y cogí tres oros y un bronce Usted está volando, hermano Muchas gracias Fue todo gracias al entrenador de nosotros Y al apoyo que nos da la liga Bueno, muchachos Lo que les quiero expresar Muchas felicitaciones Indeportes y el departamento Les agradece el desempeño El compromiso La disciplina Y el alto rendimiento Cuenten con esta institución Hoy y siempre Y espero verlos muy pronto En el deporte de alto rendimiento Qué bien Qué bien Una mamacita que le diga uno eso Es una alegría La manito aquí La manito aquí A ver, a ver Un, dos, tres ¡Campeón! ¡Aquí es el campeón! Señoras y señores Aquí terminamos esta nota Con Indeportes Antioquia Antioquia campeón ¿Qué le está pidiendo Al niño Jesús Ay, mucha felicidad ¿Sí? Sí, es lo único que le pido Ser feliz ¿Y yo como soy de feliz? Sí, qué bueno Que Dios me la bendiga Que Dios me la bendiga Que Dios me la bendiga Un poquito Gracias Don Rafa Golinares Saludes 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 a Rafa Gol Sí Sí, claro Yo creo que él se las va a retornar Sí, eso espero ¡Dale! Campeón Antioquia campeón Un aplauso muchachos Ya vuelve El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Medellín-Lima La nueva ruta de Viva Air Vuelos directos desde 187 dólares Ida y regreso Compra ya en VivaAir.com Aplica en términos y condiciones Conócelos en VivaAir.com Vigilado Super Transporte Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas en los 910 AM De La Voz del Río Grande ¡Rafagor! Pasos para solicitar tu pasaporte ¿Cómo solicitar tu pasaporte de forma ágil y sin pagar tramitadores? Primero, ingresa a www.antioquia.com.co y haz clic en el botón pasaportes Segundo, digita tus datos personales y escoge el horario disponible Tercero, ten en cuenta que la plataforma para pedir la cita se habilita en los siguientes horarios Los sábados desde las 7 AM para citas disponibles lunes, martes y miércoles Los miércoles a las 6 AM para citas disponibles jueves, viernes y sábado Cuarto, asiste a tu cita en la fecha y hora programada Presenta tu documento de identidad original y el dinero para cancelar los derechos de tu pasaporte Por un valor de 246 mil pesos No pagues por pedir una cita que puedes diligenciar tú mismo de forma fácil y segura La cita también puedes solicitarla a través de la app móvil de la Gobernación de Antioquia Desde cualquier lugar del mundo Cuando salgas de Colombia, llévate a Antioquia en el alma Antioquia piensa en grande La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes Antes de apostar, ten en cuenta No realices tus apuestas en talonarios manuales Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados Apuesta legal por la salud Nos ves en Tele Antioquia Y nos escuchas en los 910 AM de La Voz del Río Grande La nueva brocha Goya con sistema Monoblock me cansa menos, ahorro más y gasto la medida exacta de pintura Si no pintas con Goya, pues le queda macheteado Como decimos en el gremio, ahí están pintados Goya, la aplicación perfecta ¿Consumes carne? ¿Estás fijado en el sitio donde la compras? ¿Es un sitio autorizado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia? El consumo de alimentos sanos contribuye a la buena salud de nuestra familia En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad Gracias Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida El ambiente y superar este momento La esperanza sigue viva Hidroituango es Colombia Hotel Quimbaya en San Jerónimo A solo una hora de Medellín Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted Pasos para solicitar tu pasaporte ¿Cómo solicitar tu pasaporte de forma ágil y sin pagar tramitadores? Primero, ingresa a www.antioquia.gov.co y haz clic en el botón pasaportes Segundo, digita tus datos personales y escoge el horario disponible Tercero, ten en cuenta que la plataforma para pedir las citas se habilita en los siguientes horarios Los sábados, desde las 7 a.m. para citas disponibles lunes, martes y miércoles Los miércoles a las 6 a.m. para citas disponibles jueves, viernes y sábado Cuarto, asiste a tu cita en la fecha y hora programada Presenta tu documento de identidad original y el dinero para cancelar los derechos de tu pasaporte Por un valor de $246,000 pesos No pagues por pedir una cita que puedes diligenciar tú mismo de forma fácil y segura La cita también puedes solicitarla a través de la app móvil de la Gobernación de Antioquia Desde cualquier lugar del mundo Cuando salgas de Colombia, llévate Antioquia en el alma Antioquia piensa en grande Nos ves en Tele Antioquia Y nos escuchas en los 910 a.m. de La Voz del Río Grande ¡Rafagor! Sigue viendo el Superdebate por Tele Antioquia TV en Grande Vamos a hacer tres Listo, cirujano Listo usted, listo usted Estamos en el Superdebate Y esa camisa, esa corbata, don Gustavo Osorio En Cobelo Yo soy hincha de Cobelo y también del Medellín Pero de Cobelo porque vende las corbatas más modernas del mundo Estamos en el Centro Comercial Pioneros Local 105, 106 La mejor escorbata de Medellín en Cobelo Y cirujano, ¿su carro dónde es que lo lleva para vacaciones? Unifrenos, vamos a alisar el carro rápidamente en Unifrenos Para estas vacaciones ahí en San Juan subiendo, llegando a la 70 Correcto Unifrenos en San Juan con la 70 Y también estamos con la Agencia de Viajes Sol, Mar y Luna Programa tu próximo viaje para Navidad y vacaciones En Agencia de Viajes Sol, Mar y Luna No sueñes, vive y disfruta Bueno, nos queda algo para... A ver Arbelá, ya se nos fue Arbelá Bueno, se nos acabó el tiempo Si Dios lo permite El próximo domingo estaremos en la final acá Con todos ustedes Les deseamos un...